20 años pidiendo el sacrificio cero desde el refugio. 63.000 firmas de los madrileños pidiendo el sacrificio cero en la Comunidad de Madrid. El compromiso de la presidenta, Cristina Cifuentes. Hemos puesto de acuerdo a todos los grupos de la Asamblea para conseguirlo. Y hoy, 14 de julio de 2016, lo hemos conseguido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Accept each other for who we are. We can be the peace we crave. Make our world a loving place. Embrace each other with open arms. Love each other from the very start. Yeah, we can live our lives this way. Feel the love absorb all the hate. Find the truth in unity. Spread our love eternally. We may have different philosophies. But we share. Presenting with an extension, 114, voces privativos, vínculo negativo. Queda robada la inconsideración de la proporción de la identidad significativa cultural, 7,8,14. Y la modificación del artículo 17 de la lengua 790. Having a bomb on guitar. And getting a organ drum. On CC Mixter. We may have different philosophies. But we share. But we share. But we share. But we share. One right and believe. In love. In love. In love. In love. In love. In love.